El Mundo Sería Aburrido La Escuela Las Escaleras, ubicada en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Matagalpa, con una población de 300 estudiantes, es uno de los centros beneficiados por la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, ANCHAN, a través de su programa de apadrinamiento que ejecuta a nivel nacional. ANCHAN, desde su Comité de Educación, promueve el programa de apadrinamiento de escuelas con la visión de despertar el interés de sus afiliados en apoyar la educación y fortalecer su calidad. Somos inteligentes, tenemos sentimientos y emociones. Muchas empresas se han sumado a esta iniciativa. Café Talera Nicafrance, a través de su fundación Nicafrance, es una de ellas. En Las Escaleras inicia en el 2002, cuando estaba la crisis de café, de los precios de café que se cayeron, y la coordinadora de la escuela, que es Sarita, pues manda a las señoras una carta de solicitud, porque ya la empresa, la fundación trabajaba con Escuela de la Cumplida, y ellas habían escuchado de los comedores escolares que tenían en la Cumplida, y solicita alimentación para los niños de Las Escaleras, porque los niños se les están desmayando de hambre. Después del huracán Mish, y sobre todo en el año 1999, por los precios terriblemente bajos del café, Clara Poncón y Cristina Cuadra se acercan a la comunidad Las Escaleras, vecina de la finca La Cumplida, para apoyar el funcionamiento de la escuela y contribuir con una merienda escolar, ya que la economía familiar estaba muy deteriorada por la crisis del café. En el año 2000 se firma el apadrinamiento de la escuela. Hubo un intercambio social de la gente que podía invertir y la gente que, los trabajadores, y en ese grupo estaba yo como docente, y fue una experiencia preciosa, porque ella, desde un inicio, le interesó la escuela, y además lo hizo práctico, nos regaló cuadernos, lápices, que era lo que necesitábamos en ese momento. Los edificios estaban en pésimas condiciones, y es precisamente la necesidad de contar con aulas de clases dignas para impartir la enseñanza, que motiva al Comité de Padres de Familia, los maestros y la fundación, a gestionar la construcción de nuevas aulas con el gobierno del Japón, quien apoya el programa de apadrinamiento. La matrícula era muy, muy grande. Iniciábamos con 60 alumnos, y después llegábamos a 180, y dos maestros, y entonces eso era muy difícil. Y empezamos a gestionar más profesores, y los padres de familia siendo más choza. Y un día, no sé si por coincidencia o por qué, el profesor Heriberto de Ancha, llegó a la escuela y miró como el zacate volaba encima de él, el zinc y todo, porque el clima estaba pesado. Así es que surge la escuela nueva, y con ello más beneficios del programa de apadrinamiento. Ya teníamos la escuela preciosa, pero necesitábamos material fungible, y entonces siempre doña Clara y doña Cristina, buscando a sus amigos, a sus empresas privadas. En el año 2009, los ambientes escolares de las escaleras reciben y empiezan a implementar la tecnología a través de las computadoras XO. Con el escritorio nosotros estábamos atendiendo, con el apoyo de fundación, solo a los grados de quinto y sexto. Luego trajimos una cantidad de 40 computadoras XO, de que se atendía a los niños de tercero o cuarto grado. Y eso pues ayuda mucho en la parte de la retención, porque los niños les motivan, ¿no? Que hoy tenemos computación, vamos a llegar, que nos gusta pues interactuarnos. También la parte del aprendizaje, porque el maestro planifica la actividad utilizando la tecnología, utilizando la computadora, y eso hace que el niño esté interactuándose, que esté en un aprendizaje independiente, que es lo que nosotros buscamos, que el niño cada vez desarrolle sus habilidades, sus destrezas. A mí me ha ayudado a escribir mucho, a hacer las tareas en la computadora, a pintar, y hacer oraciones, juegos. El programa de apadrinamiento también ha brindado asesoramiento pedagógico, capacitaciones a los docentes. Se ha promovido el proyecto de escuelas empresarias y ferias escolares, donde los maestros y estudiantes han tenido la oportunidad de vender productos elaborados por ellos mismos. Un componente bien importante está el de las ferias escolares. Con AMCHAM siempre, para finales de noviembre, se monta una feria en Managua, donde las escuelas han participado con productos innovadores, con el emprendedurismo de la comunidad, y de toda la comunidad, de los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Y gracias a eso, pues, estamos en busca de la autosostenibilidad de los centros. Y un ejemplo claro de eso es la comunidad de las escaleras, la escuela de las escaleras. Ya ellos tienen su cuenta bancaria, ya ellos están trabajando como una microempresa y desarrollan productos que los venden, los comercializan, no solamente en noviembre, en la feria de AMCHAM, sino que a lo largo del año. Educación de calidad, enseñanza para el futuro. Eso es lo que se ha promovido desde el programa de apadrinamiento de AMCHAM, en sus 15 años, que corresponden también a los 15 años de trabajo de Fundación Nicafrance. Porque no estábamos interesados en momentos, sino en seguir escalando. Queríamos triunfar. Y muchos de los chavalos que estudiaron en el campo, hoy son profesionales, y nos dicen, adiós, profe. Y uno dice, ¿quién es? Es un ingeniero, es un estudiante de medicina, es un secretario. ¿Y a dónde estudió? Las escaleras, sí. Bueno, la verdad fue una experiencia muy difícil en esos tiempos, poder uno estudiar. Estábamos en situaciones muy difíciles, como era, estudiamos unas chocitas, y nos sentábamos en unos trozos, por así decirlo. Y la verdad que es muy bonito ver los beneficios. Claro, nosotros en ese tiempo no pudimos obtener muchos beneficios, pero sí, vemos que ahora muchos niños se están beneficiando de eso. Yo, por ejemplo, cuando ya terminé de cursar mi primaria, empezó la secundaria, seguí mis estudios, ahora que estoy estudiando técnico agropecuario. Pero sí, al ver los niños que se están beneficiando de eso, pues eso fue un gran beneficio para nosotros, que está que estuvimos en condiciones muy difíciles. Tantas sonrisas brillantes, tantos pequeños gigantes, ¡Colores, colores, colores!